Yo soy Thalía. ¿Quién será de ti? Necesito saber hoy de tu vida El motivo de una paz que ella se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti ¿Quién será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ella se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta serie de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo no reino se verá La vida nos está dejando atrás Yo no necesito saber ¿Qué será de ti? Muchas gracias a todos Hola, Thalía, ¿cómo estás? Bien, cómoda, contenta Es un honor conocerla Muchas gracias Porque creo que usted ha sido la única persona que ha conocido Thalía en Chile Así que para mí de verdad es un sueño Porque Thalía nunca ha venido a Chile más que creo que en 1998 Y cantó Gracias a Dios Y ahí la recibió obviamente ¿Animamos juntos una noche? Sí, por eso es un honor Por eso es un honor conocerla Todavía estamos buscando tus tarjetas Pero bueno, esa fue una anécdota A ver, tienes voz y cantas afinada Yo diría que Thalía tiene una voz un poco más puber Un poco más aguda Pero el personaje está de todas formas Además, esta canción me encanta Que será de ti de Roberto Carlos O que popularizó Roberto Carlos Es un gran cover Y yo creo que tú tienes mucho talento Para mí, tú eres... Muchas gracias Thalía, buenas noches Bienvenida a esta audiencia Hoy lo soy ¿Cómo estáis? Muy nerviosa ¿Muy nerviosa? Sí 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 Ya Oye, tiene lo más importante que tiene que tener Thalía Que es simpatía a Ángel Tiene una cosa angelical Una cosa que traspasa la pantalla Una simpatía Una buena onda ¿Cierto? Además de la afinación Y de una buena interpretación de la canción Hiciste un traslado difícil Con dominio escénico Bastante bien Pero yo le decía a la Miriam Tiene algo muy parecido a Thalía Que es, es que sé, como encanto Que funciona esa sonrisa también Así que, bien Para mí, sí eres Thalía Gracias ¿Cómo estás, Thalía? Wow Es la ídola de mi tía y partí cantando Miriam Hernández ¿De verdad? Ay, mi amor Muchas gracias De veras Que me diera el placer de poder imitarla Cantar juntas Pero claro A ver, imítame Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza de no estar unidos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida ¿Por qué no? ¡Por qué no, pues! Muy humildemente Thalía Hay que trabajar más a Thalía Está el look Está el encanto que tienes Como dice Antonio Falta agudizar mucho más la voz Porque el timbre no está totalmente definido Pero sí creo que puedes trabajar Confío en que se puede hacer una invitación Muchísimo mejor Y que vaya creciendo Así que te voy a dar un sí Que eres Thalía ¡Wow! ¡Bienvenida a la Academia de Yo Soy! Muchas gracias ¡Bienvenida a la Academia de Yo Soy!